¡Buenos días a todos! ¿Cómo estamos? Bueno pues vamos a empezar otro vídeo más. Estamos aquí en el pantano, otro día de pantanos, un poco lo veréis por ahí detrás. Y nada, tempranito por la mañana, antes de que el sol por algún sitio ha salido ya, pero todavía por aquí no. Y vamos a empezar un ratito, a ver que este se nos da. ¿Vale? Venga, ahora os cuento. ¡Hasta ahora! Bueno, por fin uno. Pequeñito, pero bueno. ¡Me he hecho que cosilla! ¡Hasta ahora! ¡Uy! ¿Por qué poquito lo hemos cogido hoy? Bueno, una raspilla. No nos da nada la piedra. ¡Al agua! Bueno, vamos a probar un poquito más. Bueno, vamos a probar un poquito más. Bueno, vamos a probar un poquito más. Gracias por ver el video. Bueno, aquí seguimos con la lombria esta de Watermelon Red, para que la veáis. Bueno, vamos a seguir, a ver si viene el padre de ese, vuelo a vuelo. Gracias. La pesca muy lenta, muy lenta, muy lenta. Pero está muy difícil la cosa, eh. Vamos, llevo dos horas y media, es el primero que saco. He tenido una picada antes, pero el resultado yo creo que sería uno pequeñito así como este. Gracias. 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 Gracias.